El Bodegón García Grandes amigos de la cultura independiente y la bohemia de Neuquén De repente se han visto amenazados por una orden de desalojo Que ha conmocionado al CIDES, lo invitamos al piso, gracias por venir A todo el ambiente cultural independiente de Neuquén Porque de la nada, 48 horas aparece una orden de desalojo Por la municipalidad con amenaza de demolición Claro, el día martes recibimos una intimación de la municipalidad Que en el plazo de 48 horas teníamos que desalojar el lugar Porque se había aprobado una orden de demolición Entonces por una cuestión supuestamente de seguridad Ordenaban el desalojo en el plazo de 48 horas del lugar Nosotros nos pusimos a averiguar rápidamente que era lo que pasaba Y efectivamente la dueña del lugar donde está, del inmueble donde está el Bodegón A quien nosotros le alquilamos Pidió una orden de demolición para demoler una de las esquinas más caras Que está quedando en Neuquén Que ya es mucho decir, ¿no? Exactamente Una esquina cara en un lugar donde es todo caro Exactamente Y pidió una orden de demolición Y la municipalidad, no sé si fue un error o una omisión Olvidó que ahí había un local alquilado Que es el local del Bodegón, que es nuestro restaurante Con un contrato de alquiler vigente hasta enero del 2015 Y una habilitación comercial también vigente Otorgada por el municipio Entonces en vez de frenar la obra de la demolición Nos intima a nosotros Porque aparte la municipalidad es la primera vez que sabemos Que intima a alguien en algún desalojo Siempre eso es una cuestión entre privados Nos intima a desalojar el lugar en vez de frenar la obra ¿Y ellos no saben que ellos mismos se metieron en una habilitación comercial? Yo creo que o no cruzaron datos O como te decía recién, hay intereses creados Sobre el inmueble Entonces nos apuran a nosotros ¿Por qué decís que hay intereses creados? Y esa es una esquina de las más caras Como te decía, de las que están quedando en el centro de Neuquén Con construcciones antiguas La persona que compró este lugar Es dueña de un montón de propiedades Estás en corazón bancario, ¿no? Para aquellos que... Estamos en la calle Irigoyen y Juanme Justo Frente a la mayoría de los bancos Es una esquina que es la esquina bancaria de Neuquén La persona que compra el lugar Que es la señora Susana Montero Es una inversora inmobiliaria de Neuquén Que tiene un montón de propiedades También todas en la zona céntrica Y bueno, se ve que la municipalidad O algún referente de la municipalidad Tiene algún interés creado Por la rapidez en que actuaron En pedirnos un desalojo en un plazo de 48 horas Le habilitaron la topadora Habilitaron la topadora Y no sé si ellos pensaron Que nosotros nos íbamos a quedar callados Pero cuando recurrimos a la justicia A nuestros abogados Se ve que es un fallo No había datos cruzados Se ve que es un fallo Que está lleno de errores también Entonces nosotros al hacer una denuncia Medio como que Se empezaron a descubrir algunas cosas Como que primero tendría que Haber habido una inspección Ocular y técnica del lugar Para probar la demolición De los locales que están Lindantes al nuestro Aparte porque ustedes están trabajando Exactamente El Bodegón no es un lugar cualquiera Digamos, no es esta Una abierta defensa De un negocio simple Estamos hablando de Un lugar que ha tomado Pulso de la vida Cultural de Neuquén Contanos un poco de eso En ese lugar funciona Hace 30 años distintos restaurantes Hace más o menos unos 10 años Que abrió Un lugar que se llama La Vuestra Que siempre fue el punto de encuentro De la bohemia Y los artistas neuquinos Cualquier persona Que esté vinculada Al mundo artístico En Neuquén Conoce el Bodegón Porque nosotros le hemos abierto Las puertas en los últimos dos años Para hacer recitales Para hacer presentaciones de libros Conferencias de prensas Documentales Bueno, dicho Cartago grabó varios programas Cartago grabó Coma Agua Rock Presentó documentales La revista Cultroom También hizo sus lanzamientos Hicieron lanzamientos de libros De artistas que no pueden pagar un salón Y nosotros le prestamos Le prestamos el lugar Para que lo usen Y después es un lugar Donde los artistas neuquinos Los músicos van a tocar Y se les paga Y se les trata Como trabajadores del arte No es un lugar Donde tienen que pagar Para tocar Y también nosotros Tuvimos una abierta defensa Y un apoyo Explícito Cuando fue El conflicto del anfiteatro Nosotros le dábamos Agua caliente para los termos Le dejábamos usar el baño Les dábamos comida Todas las noches A los muchachos Que hacían el acampe Y sutilmente Empezamos a recibir Inspecciones Todos los fines de semana De comercio De bromatología Y bueno Lo último fue esto Que nos vinieron Prácticamente A patotear Con que teníamos Que dejar el local En 48 horas O sea que la relación Se fue deteriorando A medida que ustedes Hacían una posición Política En la cuestión cultural Exactamente No estamos haciendo Convocatorias Ni de festivales Ni de recitales Porque no queremos Dar un paso en falso Y arriesgarnos A que nos clausuren El local Por hacer por ejemplo Un festival de música En la vereda Muchos muchachos Amigos del lugar Se han ofrecido A ir a tocar A la vereda del bar Pero no queremos Generar Un motivo Para que nos clausuren El bar Va a estar abierto Anoche ya estuvimos abiertos Se acercó mucha gente Espontáneamente A tomar un mate A compartir Hay muchos chicos Que se están ofreciendo Para hacer la vigilia La idea Y en este momento Saliendo a apoyar Con lo que tiene Esta iniciativa cultural Así que muchas gracias Gracias vos Pablo Nosotros retornamos A Cartago Después de este pequeño corte Nos llegó este material Bueno muy cercano A todo lo que nos pasa En Cartago A todas las cosas Que vemos todos los días Tiene mucho que ver Con nuestro programa Que ya estamos entrando En los cuatro años Y también ha sido Un golpe durísimo Durísimo y muy fuerte A tal punto Que seguramente Se emocionarán Como nosotros Cuando nos enviaron Este material Los trabajadores De Vive Televisión Realizado íntegramente Por ellos Así que yo aprovecho Que está Víctor Y lo vamos a ver juntos ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre todavía! A Pedro se le seca la voz Y pide Epa más café Nancy pasa al lado Y saluda Epa How are you feeling? Un poquito de Chávez En cada corazón Un poquito de Chávez En estos palabras Hay razón Un poquito de Chávez Un poquito de Chávez Un poquito de Chávez En cada corazón Él se explica un mapa Rayándolo De arriba abajo Cuando Kelvin se molesta Siempre grita Al carajo Los domingos Por la tarde Antonio Habla sin parar Si sus hijos Se pelean Petra Pide unidad 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 Un poquito de Chávez En cada corazón Un poquito de Chávez En gestos Palabra Y razón Un poquito de Chávez Un poquito de Chávez Pa' ti Un poquito de Chávez En cada corazón Tú si eres burro Mr. Danger Grita Gerson En su moto Yusmari Discuta Con su vecina Chávez Todavía lo tiene Loco Llorer Dice Ese mismo Y llora Lágrima Viva Igual le pasa Ana Cuando escucha Patria Patria Querida Un poquito de Chávez En cada corazón En cada corazón La unión La lucha La batalla En cada corazón Hoy tenemos patria En cada corazón ¿Cómo estás Fidel? En cada corazón Pide usted su cafecito En cada corazón El conocimiento nos hace libres En cada corazón Hoy tenemos pueblo Tenemos la patria Más viva Que nunca Independencia Y patria Socialista Unidad 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 De los patriotas Hasta la victoria ¡Venceremos! Bueno Nos emociona ¿No? Porque pega fuerte Está realizado Y cantado Tocado Y compaginado Por uno de los canales Que surgen Del poder popular ¿No? En los medios de comunicación El Vive TV Así que agradecemos mucho Y bueno Nos queda ¿No? Esa Esa Ya hace Apenas 5 de marzo Es nada Y tanto tiempo También Pero vos fíjate ¿No? Ese canal de televisión Se construye con la gente Acá hay una ley De Medios nueva Y no fue aplicada Por el gobierno Por esa pelea Por los artículos Que son pocos Los que están Declarados Inconstitucionales No se Dio el 33% Que corresponde A las organizaciones Populares Ni de casualidad No tienen nada Que ver Este movimiento De la Argentina Con Venezuela Yo conocí la Venezuela Desde el 80 en adelante Muchas veces Y en los barrios Más humildes Hay organización popular Hoy Pero con ese paraguas El Estado Hoy Lamentablemente Se desaprovechó Eso Así todos crecimos Hoy cualquier Organización popular En la Argentina Es tres veces Más grande Que en el 2001 Entonces Existe una Latinoamérica Que está creciendo Por todos lados Y que se está desarrollando Esa resistencia A los pueblos Pero ya te digo Con una Conciencia diferente Ahí No alcanza Con defender Quizás Si te lo tengo Que sintetizar Porque estamos Es muy difícil Pero Una de las mejores Experiencias Del 2001 Fue el Frente Nacional Contra la Pobreza Frenapo Fue impresionante Juntamos Fue la mejor Experiencia Organizativa Que yo viví Del campo popular Con Logramos Instalar Claro Fue algo impresionante El tema de la pobreza Antes que el pobreza Cero Brasil Pero fue impresionante Y además La consulta popular Tres millones y medio De votantes Fue buenísima Una lucha Muy importante Juntamos organizaciones La espalda de los medios Frente Nacional Contra la Pobreza Pero Fíjate el nombre Frente Contra la Pobreza Y ahora hay que hacer Un movimiento Por La riqueza No alcanza Con defendernos Contra la pobreza Hay pobreza Porque está planificada Y hambre Porque lo necesitan Tienen que pegarle A la juventud Porque tienen que impedir Que crezca Hay que cortar eso Entonces no alcanza Contra Hay que construir Una nueva sociedad Hay que ir Por la riqueza Por los recursos naturales Por la perspectiva De nuestra patria Por la educación Por la cultura Y eso es indelegable Si lo dejaste a estos tipos Nos hacen laburar gratis Y sin lugar a dudas Se llevan todos Entonces Me parece que ese cambio Exigió una militancia Mucho más consciente Comprometida Participativa Y mucho más feliz Porque la verdad Incluso plantean Que el tema Es mucho más central Si el hoyo Que es una iniciativa Planificada por el Departamento de Estado ¿Y quién la lleva adelante En la Argentina? Además del gobernador De Neuquén Que hoy la presenta Claramente Como una posibilidad De solución Para Neuquén ¿No? La presenta la nación Las cinco rentas La renta minera La renta petrolera La renta ictícola La renta sojera Y la renta financiera Son las cinco rentas Que esta presidenta Ha profundizado Y que Le ha permitido Si por supuesto Ser socia De esa De esa transnacionalización No tiene nada que ver Con lo que significa Un proceso de transformación Claro que En la sobrevivencia Bueno Nos permitió algunas cosas Pero para vivir Necesitamos Ir por esa riqueza Y que esté A favor de los pueblos Y no a favor De unos pocos vivos ¿No? Y ni que hablar De la otra renta Que no la vemos No es una renta Que interesa Pero que ha crecido mucho Que es la renta Del narcotráfico La renta del delito La renta del juego Que eso Estaca En nuestro país Caminando Y que hay que Enfrentarla ¿No es cierto? Así que a mí me parece Que en el pueblo Radica una fortaleza Que está hoy Encaminándose Para una nueva etapa Y eso es lo que viene Ellos Se van a Nos van a tratar De decir Bueno Se terminó El kirchnerismo Viene otra cosa nueva Es la continuidad Nosotros tenemos Que ser capaces De construir Una fuerza Que potencialice La posibilidad De construcción Del pueblo Te agradezco mucho El tiempo No, gracias a vos Nosotros nos vamos Hasta la semana que viene Por este canal Con más cartago La cumbia De Villa ¿Dónde? Tranquilo Pa' que baile 82 BPM Pa' que baile Otra vez Quincoya Ahí va